¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Chisme Sumo esta semana. Ay, en estos días amanecí muy contenta porque me crearon una cuenta fandom, imagínense. Así que los que quieren ir a apoyarme, pues aquí abajo voy a dejar el link para que vayan de frente al Instagram de la cuenta. Muchísimas gracias, en serio. Vamos a empezar entonces con el Chisme Sumo. Les cuento pues que el Bryce ya se olvidó de la Addison. ¿Cómo así? La cosa es que le está tirando maízito a otra chica y esta chica es una latina colombiana. Él acepta y dice, sí, es verdad, y esta es la chica. Se llama Vale y pues sí se ve muy bonita. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué ahora los gringos están tirándole ojito a las latinas? No les digo, el perreo sandunguero funciona, gente. Funciona. Vamos con Noah que yo no sé, este Noah a veces siento que es un poco tonto. Miren pues lo que pasó. Estaba ahí con sus amigos, grabando un video de YouTube para el canal de uno de sus amigos y se le ocurre hablar de temas un poco privados. Por no decir muy privados que tiene con Dixie. O sea, temas que solamente a ellos dos les compete. O sea, de su relación íntima, pues. No entiendo, si son intimidades, ¿por qué andas ventilándolas, Noah? Igual pues ahora en ese video de YouTube ya cortaron esa parte, ya no está. Y también tenemos muy claro que a Dixie no le gustó nadita. No, Bradley borrando el video. Y Dixie pone. Porque es repugnante y no debería haber estado en el internet en primer lugar. A nadie le gusta. No digo, a veces se comporta y dice unas cosas. Vamos con Kim Chantal que estaba en Cancún con otros tiktokers y de repente la vieron en un beso apasionado. Y pues se dio cuenta que ella había subido esta historia y dijo, no, mejor la borro porque me van a hacer preguntas. Pero espérate, espérate, espérate. Ya te descubrieron. Es más, ya saben quién es el chico. Bueno, su tiktok es Valdemaró.2 porque la primera cuenta dice que ya se la cancelaron. Entonces esta es la segunda. Y por lo que vi, a mucha gente le gusta porque estaba diciendo, no, Kim, te llevaste a mi novio. Y estaban tristes porque el chico ya estaba con Kim. Vamos a seguir esta historia de muy cerca. Lo que también está en otro lugar, pues es Mitch. Se fue a Colombia. Entonces la gente le pidió colaborar con Zetanu y con los siblings que también están en Colombia. Se dieron cuenta que estaban en el mismo lugar que el Kevlex, entonces sí podía ver la colaboración. Y por supuesto que sí. También la captaron bailando en la calle, dando unas clasescitas ahí de baile por los Medellín. Junto a los siblings y a los demás. ¿Qué estará haciendo la Mitch en Medellín? Ya seguro nos vamos a dar cuenta en unos días. Resulta que Alecna, Jules y Elian, pues estuvieron haciendo preguntas y respuestas. Lo que sí me quedó muy en claro es que Jules y Elian tienen algo. De todas maneras, porque tienen bastante confiancitas. Y le preguntan seriamente. Oigan, ¿ustedes se traen algo? De Elian, ¿tú has besado con Jules? Sí. Es más, le preguntaron también si se besaron. ¿Alian, tú has besado con Jules? Bueno, la... Ah. En la boca. No, no dices ahí. Ya que no quieren responder así rápido, pues ya yo puedo decir que ahí sí pasó algo. Porque cuando es un no, es un no directo. Además, a Elian se le ha visto también que los mosquitos chupetones lo están atacando al pobre. En estas preguntitas le dijeron a Jules si le caía amaranta. No lo dicen en voz alta, pero nosotros sabemos leer los labios. Dice amaranta. No conviví mucho con ella, así que no sé. Sí sabe. Bueno, no me agrada tanto. Lo pongo. Ya. Algo malo ha pasado ahí. Algo fuerte. Porque Legna le dice como que, ah, tú sí sabes, romita, ¿cómo es ella? Pues. No sé, algo muy, muy, muy grave. Porque no la pasan, definitivamente no la quieren. Le tocó a Legna responder si volvería a ver a Augusto. Para un cambio. Legna, mate. ¿Volverías a verte con Augusto? Pues supongo que en algún momento nos vamos a topar. Pero, o sea, porque tú quieras. Ajá. Dice la pregunta. Ah, no, eso no dice la pregunta. Siguiente. Volví. Reformulación. Nada, nada, nada. Bueno, Legna, eso no se te va a hacer todavía porque a Augusto yo te voy a contar que ahorita está en la AIM NP World, que es una agencia, sí, allá de los gringos, pero también ya abrió aquí para Latinoamérica. Entonces a Augusto con otros tiktokers más, que está la Fer, la Melipanda, Nicole. Aparte de estar en esa agencia, van a estar en una casa, una casa de tiktokers. J House se llama, pero esta es la nueva temporada, o sea, la versión 2. Así que no lo vas a ver pronto. Es por eso que están colaborando con los gringos. Vemos a la Fer que está con Brent en la piscina y también ahí está Bagusto. Melipanda. También está colaborando con otros chicos, pero la Fer todavía no habla inglés y no, esta colaboración hubiera sido más dinámica, yo se los aseguro. Aunque todavía la siguen shippeando con Augusto, pero mira, mija, si pones ese video donde le perreas a Augusto, cualquiera te shippea. Ella estaba enojada y puso un tweet de que por favor, que solamente somos amigos, que no estén malinterpretando las cosas. Y no estén shippeando con cada gente que ella hace video. Lo que sí, que no te va a gustar mucho lo que te voy a contar Fer, pero tu ex amigo Luca pues puso que su pareja perfecta, su inicial empieza con F. Yo no lo quiero decir, pero estoy casi segura que lo dijo por ti. No te vayas a estar molestando, yo solamente te vengo a decir el chisme. Bueno, y la cosa es que todos estos chicos pues van para arriba. ¿Cuánto deben estar ganando? Me pregunto yo ya en dólares, ¿qué se creen? Vamos a la sección que la voy a extrañar. ¿Qué pasó con estos muchachos? Me pregunto yo, pues el Rod ha sacado nuevo trend. Y pues le está yendo muy bien porque ya tiene un montón de videos. El trend lo hizo junto a sus amiguis, que aclaró que todas tenían novio. Igual él le va y les comenta porque él es todo coquetón ahí, el Rod Contreras. A Karol por ejemplo le pone corazoncitos, o sea, ojitos de corazoncitos. Y aclaramos también que Karol ya está soltera según el ex ha puesto ahí que está soltera. No me digan que esto es un edit porque después yo confío en lo que me mandan. Pero Karol no es, no es aquí de la que vamos a hablar. De la que vamos a hablar es de Fer. No la misma Ian Fer, sino esta Fer. Que primero le pone ni modo y después le pone te quiero. Entonces ahí involucran a Zaid diciendo como en broma, ¿no? Ahí sí le va a quitar el follow al Rod. Porque esta chica parece que estaba saliendo antes con Zaid. Bueno, ya no, ya no, ya no pasa eso. Así que olvídenlo. Ahora por ahí leí que se viene el Fer Treras 2.0. Porque hasta se prestan prendas. No digo que la gente está bien atenta a todo. ¿Y por qué siempre se prestan algo? Es como para identificar lo tuyo es mío, lo mío es tuyo. Pero si ustedes se preguntan por la otra Fer o sea la Ian Fer. Sí, el Rod también sigue ahí de amigui con la Fer. Por ejemplo, han posteado estas fotos con las mismas zapatillas, ¿no? Ya los conectamos porque así somos. Ya están conectados. Después se le pone ñe porque ella coloca en una descripción. ¿Vieron mi nuevo tatuaje? Ese tatuaje que se hizo con Augusto. Entonces se pone ñe. Como que le dio un poco de celitos. No, no estamos seguros, pero acá decimos que le dio celos. ¿Ok? No te preocupes, Rod. Ya se va a hacer alguno contigo alguna vez. Y aparte también al Rod no digo que le gusta intercambiar prendas. Le gusta la camisa de la Fer y dice, dame esta camisa. ¿Qué tienen con la ropa y con las prendas? Por otra parte, la señorita Dome Lipa estuvo colaborando con su amigo Daniel Fraga. Al Daniel Fraga se le cumplió. Tanto que decía que la Dome Dome, que le gustaba. Indirectamente, pero lo decía, pues ya se le cumplió el sueño. Es más, hasta quiere una cita para grabarla en YouTube. ¿Te acuerdas de nuestra cita de hace tres años? Sí. ¿Cuántos likes para que lo grabemos para YouTube? Dos millones. Es mucho. Un millón y medio y lo grabamos para YouTube. Va. Trato. Trato. Trato hecho. No toda una excusa como para pasar tiempo con la Dome Dome. Ya pues Fraga. Encima le pone en la descripción Dome Linda. No más cute el Fraga, pero Fraga te voy a bajar de tu nube un ratito nada más. Porque te voy a decir que la Dome no te responde a ti. Le responde a Víctor. Víctor coloca esperando para verte. Y ella fueguito. Y él sigue y responde esperando. Por ahí le comentan Dome, te esperan en Barcelona y ella le pone el like. Que se va porque se va. Y otro que también le comenta pues con un corazoncito es a Dilan. Pero Fraga, no. No te veo yo ahí en esa lista. No. Por otra parte pues el Kevlex. Dicen que se vio con la Sharon. Que por lo que me datearon era su ex. ¿No? Entonces todo bien. Todo correcto. Están en buenos términos. Igual el Kevlex ha dicho que este año no se queda soltero. Entonces ahí va con todo la Ignacia. Aunque Kevlex te tiene que poner un poquito las pilas. Porque Ignacia está que la pasa muy bien con sus amigos ahí. Hablan hasta una hora. Una hora significa que tienen una buena conexión. Tienen una buena química. Y tienen cosas y temas de conversación. Cuidado. Vamos con la sección Kuno Papi Kuno. Que tu plak, tu plak, tu plak. El Kuno Papi Kuno después de haber estado en Cancún. En fiesta con otros influencers. Ahí estaba también la Kim Chantal. Estaba la Dome. Creo que estaba Diana Larume. Y estaba mucha gente más. Pues ahora ahí está con la Dome Dome. Ventilando a la pobre chica que tenía chorrillo. ¿A ti te da chorrillo cuando conoces queso? Traes con chorrillo. Bueno, a Dome le da chorrillo cuando come queso. Pero a mí me salen... Kuno, por favor. No estés exponiendo así a la Dome Dome. Después por ahí sacaron de que harían buena pareja por este clip. Este video que están casi por darse un besito. Pues ahí la gente publicó que harían bonita pareja. Pero ahora por fin el Kuno dijo quién no le cae. Ella dijo con nombre y todo. No me cae mal, pero no lo quiero volver a ver y eso no, güey. ¿En serio? ¿De verdad? ¿No te dio la paza? ¿No qué? ¿No te dio la paza? Yo con la abuela me enojé. No sé el pedo que hayan tenido una abuela y Joaquina. Yo con la abuela me enojé porque él me la cantó de que ya la había cortado. Quería conmigo. Y de repente el otro día regresó con el jefe por ahí al cuarto y la traje. ¿Y la es la paza? Ajá. Pero nunca lo he dado el peto. Sí, eso fue reciente. Mira tú. Creo que ya lo había dicho antes. Y sí, pues sí me acuerdo que el chico le hacía dúos y quería ilusionar a Kuno. Bueno, pues por algo no le cae. Vamos a la sección privé. Quédate aquí para ver a privé. No saben. Orson y Valeria, yo sé, yo sé, yo sé que estaba antes chipeándolo con la brianda que iban a volver y todo. No, 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 no. Mira, me han dateado la gente. Ustedes son los máximos que me escriben al Instagram y me dicen no exceso tengo. Mira. La persona que es Leo también es Vale, o sea, la chica que sale con Orson. Y están conectados. Miren esto. Nene, me tienes loca. Y él le pone, ¿y tú a mí? Ay, son súper cute. Además, tienen una fotito, o sea, con media cara, se les ve media cara a cada uno, pero con un corazoncito en medio. Eso es amor, porque es amor y porque yo lo digo. ¿Ok? Ahora pues los chicos ya están juntos nuevamente. Hoy día es siete. No sé qué va a pasar. Yo les estaré informando. En el transcurso de las horas, en el otro chisme sumo, si celebraron, no celebraron, si se reunieron. Pero algo tiene que pasar. Pero, 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 pero las cosas no están tan felices en estos momentos. Sobre todo para la pareja de Yarian. Se supone que tenían un amigo en común que jugaba con ellos, compartía momentos. Y ahora este chico ha salido a decir que todo eso de Yarian es mentira. Que todo es por números. ¡Ay, no! Chat, lloremos, lloremos todos, chat. Chat, tenemos que llorar todos. Pobrecito, ¿cómo, cómo que era falso? ¿Cómo? Todos, todos sabíamos que era real. ¿Cómo así que era falso? Imbécil de mierda. Todo el mundo sabía que era falso, loco. ¡Sherlock Holmes, eres tú! ¡Oh! Tú ganas fama. Y esta persona también es famosa. ¿Qué pasa si los unimos? ¡Guau! ¡Sí! Si los unimos hacen el doble de fama. ¡Marketing se llama! Y eso que eran amigos. Igual el chico Mike Wolf. Quiero dejar en claro que todo lo que digo no es hate. Es mi punto de vista y cómo se siente desde este lado de la balanza. Y Darian le respondió. Distancias honestas valen más que cercanías hipócritas. Mientras las malas lenguas hablan de mí, la buena me besa. Pero estamos claros de que eso no... Dudo demasiado que sea por números, que sea pagado. O sea, el chico la llevó hasta conocer a su familia. Por las dos partes. Ella también ha ido con él con su familia. O sea, tanto así que todo el mundo se preste. Lo dudo mucho. Además, esos mosquitos chupetones... No creo que sean de a gratis o que sea maquillaje. Eso se lo hacen porque se lo hacen. Ellos mismos. A mí no me engañan. Además, nuestra amiga JJ dice que confirma a Darian. Que ella es el CEO de toda la información Darian. Así que yo le creo. Darian oficial, hola. Oye, oye. Yo soy la CEO de Darian. Yo tengo contenido Darian. Yo soy la CEO de Darian. Darian es mi vida. Yo les lloro todas las noches. Les voy a rezar un rosario todas las noches igual. Darian. Darian. Darian, confirmen. Yo creo que no les queda duda, ¿verdad? Hasta aquí el video de hoy. Si te gusta el video, dale like, suscríbete y activa la campanita. No te olvides que tengo Instagram. Y que tienen que ir a seguir a la página de Phantom, por favor. Aquí abajo lo voy a dejar. Ya saben, pueden ver el chisme por donde quieran. Sáquenme la vuelta, pero no me dejen. Muchas gracias. Adiós.